¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya lo intentamos mil veces y si duele, va a superar los dolores! Así es mi amor, así es mi amor, lo que yo tengo contigo Así es mi amor, así es mi amor, yeah Te vi llegar y de pasado me enamoré de tu caminar Tú tan timida, ya no me dices nada, yo muy pronto a ti te quiero observar Ver el vaivén de tus cadenas navegando como olas del mar Besar tu boca aunque tal vez no pueda, no me interesa eso también es besar Porque mi amor es igualito a las flores, si tú lo riegas florece Si le haces daño en tristeza y comienza a perder los dolores Es que mi amor es igualito a las flores, si tú lo dejas solo envejece Si falla lo intentamos mil veces y si duele, va a superar los dolores Si así es mi amor, así es mi amor, lo que yo tengo contigo Así es mi amor, así es mi amor, y por eso no te olvido Así es mi amor, así es mi amor, ay yo quisiera volver contigo Ay porque tú mi amor siempre has sido, ay lo mejor que yo he tenido Así es mi amor, así es mi amor Yo al reggae, ya Así es mi amor, así es mi amor